El panameño común, antes de nacer, está protegido por el Seguro Social. Cuando está en el vientre de su madre, que va a su cita de control, nace seguro, niñez, juventud, adulto, su esposa, sus hijos, sus nietos, se muere y el seguro sigue cubriendo a sus dependientes. Es una institución que cubre a las personas antes de nacer y después de morir. Esa es la magnitud del Seguro Social en la sociedad panameña. Esa es la magnitud. Entonces, ese solo paradigma, cambiarlo y sustituirlo por nada, no está en el juego. Eso no está.